Y este fin de semana, estrellas como J-Lo, Alex Rodríguez, Leonardo DiCaprio y Selena Gómez, por mencionar algunos, unirán fuerzas en dos conciertos que se van a llevar a cabo en Miami y Los Ángeles simultáneamente y ustedes van a poder disfrutarlo mañana sábado aquí por Telemundo. Por Telemundo, un concierto histórico y que también lo harán por una tremenda causa, que es apoyar a las víctimas de desastres naturales que han estremecido nuestros países. Esta ocasión vamos a hacer algo que es increíble, que es que vamos nosotros por primera vez en la historia a hacer una transmisión simultánea, pero usted lo tiene que haber aquí en Casita por Telemundo. Hablamos con Ruy Molina, quien habló con Jennifer López y con su novio, A. Rod, que por primera vez juntos estuvieron frente a las cámaras y nos dan todos los detalles de este súper concierto. Unidos somos una voz. Y qué mejor que una pareja que así como ha demostrado que brilla en el Metcala, también demuestra que cuando más se necesita, tampoco pierde el brillo. Díganme qué los motivó y en qué momento dijeron vamos haciendo esto. Bueno, primero Mark Anthony inició desde que pasó, fue casi uno de los primeros que empezó a hablar, a llamar. Y después le dijo, bueno, Jennifer, maybe tú haces algo, maybe en Los Ángeles, y lo hacemos juntos. Y bueno, y en diez días ha sido un cambio increíble que de lo que uno pensó a lo que va a ser el concierto en octubre 14, que va a ser My Great Feast. Y bueno, Jennifer, tú viviste de primera mano lo que muchísimos han vivido, que es no saber cómo está tu familia. Yo mandé a alguien para buscarlos y era una cosa que... Seis días para encontrarlos, ¿no? Ya, seis días, seis días. Pero todo está bien. Todavía Puerto Rico no necesita mucho, mucho ayuda y que reconstruir otra vez. Para Jennifer es prioridad continuar involucrada con su comunidad latina, como lo ha venido haciendo a través de los años. Y en esta ocasión varias cadenas estarán transmitiendo el mismo concierto. Juntos a la misma vez, historia, unidos, somos una voz. Eso va a pasar también en NBC, que yo tengo relaciones con ellos muy, muy buenos, y ellos van a hacerlo también, y MTV también. Puede verlo en inglés, en español, y mucho mejor español que el mío. Dime qué glow le da a Alex, a ese glow que... Mira, yo no podía tener una pareja mejor en ese momento de mi vida y para este proyecto que Alex. Yo ni tenía que preguntarle a ayudarme. No tenía que decir nada. Yo digo, yo estoy haciendo esto, y él dijo, yo estoy haciendo esto también. Y así es algo que me siente muy bendecida en este momento de mi vida. Rubí Molina, Telemundo. Muchísimas gracias, Rubí, la verdad. Bueno, dos cositas que me asombran. Primero, que es la primera vez que los veo juntos hablando en cámara, está súper pareja, encantó. Y luego, lo otro es que imagínate, si Jennifer López, con todos los recursos que tiene, no se puede comunicar con sus tías en Puerto Rico, imagínate las condiciones en que está la gente de la isla. Y me encanta la manera que Avril la ve, así, se derrite de babas. Enamorados. Pero bueno, recuerden que el dinero de los boletos va directamente a las personas afectadas, así que los esperamos ver en el evento, comprando su boleto y llamando por teléfono para hacer su donación. Ahí vamos a estar presentes mañana, 8 de la noche, aquí, no se lo puede perder, somos una voz. Una voz. La guapérrima Marjorie de Sosa firmó hoy su contrato de exclusividad con nuestra cadena Telemundo. No había estado nunca en la pantalla Telemundo y pues feliz de la vida.